Hola, buenos días. Estamos acá todo el Team Warriors, listos para nuestro entrenamiento de ruta de hoy. Entonces, me presento a José Luis Díaz, 28 años, entrenador del equipo. Hola, soy el Sevex Barragán, o el Nairo Barragán. Tengo 14 años y estoy en el Club Warriors. Juan Daino Luka, 15 años y pues estoy en el Club Warriors. Hola, soy Laura Parrado, tengo 16 años y estoy en el Club Warriors. Soy Sebastián Olivella, tengo 17 años y soy del equipo Warriors. Juan Pablo Rodríguez, 18 años y también del Club Warriors. ¡Guarios! Bueno, Pantaka es mono. Ese nombre es Edgar Parrado, del Club Warriors. ¡Eso, bien, de Warriors!